Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa El Closet. Aquí estamos en una transmisión especial que vamos a realizar el día de hoy porque tenemos aquí con nosotros a una gran persona que está participando dentro de esta contienda política y con la que vamos a platicar dentro de un momento a la doctora Nereida. Así que en un momento vamos a platicar pero antes de que la platiquemos con ella le voy a presentar a quien me va a acompañar conduciendo en esta ocasión que es a nuestra amiga Valmadrazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gustazo siempre acompañarlos en este programa tan colorido que como me encanta y sobre todo súper honrada porque tenemos una invitadasa. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Agradecemos que hayas aceptado la invitación. No, no, ya se invitaba que estoy muy contenta también. Sí, la verdad es que sí, la comunidad de LGBT aquí en el sur del estado de Veracruz pues tiene presencia, ¿no? Aquí en el programa de El Cláser TV y pues aquí vamos a platicar un poco acerca de, ay, se nos está cayendo la celografía. Lo que pasa es que la pusimos ahorita corriendo, pero vamos a preguntarle aquí, vamos a empezar para que mucha gente le está viendo, recientemente pues ha hablado con varios medios, pero pues nuestro público, pues Evo ahora sí que de los que a veces no han estado platicando mucho con los políticos, entonces vamos a platicar acerca de quién es Nereida Santos así de rapidín. Bueno, pues Nereida Santos es una mujer comprometida que me gusta trabajar sobre objetivos, con metas claras y que en esta ocasión tengo la oportunidad de participar como candidata a la disposición federal por el distrito 11. Para ello pues he estado recorriendo el distrito, las colonias, detectando las necesidades que hay dentro de todo ello de diferentes ámbitos, unos que son, ponemos, muy graves, muy serios de asentamientos humanos irregulares, de salud gravísimos por todo lo que ha ocurrido y además por la pandemia que nos trajo a agravar más la situación. Entonces, bueno, el recorrer en la campaña todo esto permite tener un diagnóstico del trabajo que hay que hacer porque los vas palpando, ¿no? Sí. Te vas conociendo a las personas, te entrevistas con ellos, te escuchan y los diálogos te permiten identificarte con las personas, te conocen, los conoces y pues eso ha sido muy, muy, muy bueno para mí. Sí, ¿por qué decidir participar ahorita en un momento tan difícil que estamos atravesando? Fíjate que es una pregunta muy buena que me hacen muchas personas, me dicen, ¿cómo eres valiente? ¿Cómo se te ocurre participar en ese momento tan crítico de inseguridad, de poca credibilidad de la gente? En fin, pues cuando tú no lo haces, pues algunas veces alguna gente se da un sueño y les llega el momento. Yo no tenía el sueño de ser diputada, sino que llegó de momento. Por eso creo que Dios tiene algún propósito conmigo porque de verdad, toda mi gente que me conoce lo sabe. Yo quería un pequeño cargo así en política porque he trabajado mucho y decía, bueno, pues ya voy a que me den algo que lo merezco, no voy a colgarme nada más, pero llegó la oportunidad y dije que sí. Después que dije que sí, que empecé ya a darme cuenta de todo, hubiera querido decir, echarme en reversa por todo lo que hay. Porque ahora implica, ¿no? Porque ahora implica, como lo dice ella, ¿no? Es una cuestión de muchas, de muchas vertientes que confluyen para poder llegar a un objetivo. Sin embargo, los días van pasando, los días van pasando, estoy escasas dos semanas y las cosas se van resolviendo o tendrán que resolverse, ¿no? Tengo un pequeño equipo, no sé, con equipazo, pero gente muy valiosa que cree, que cree en mí, que me ayuda en la medida que pueda, ¿no? Este, y pues eso es algo que me estimula, que me valora. Y a veces cuando lo pensé por la cuestión, te digo, tan, de tantas situaciones que me cometan y que vivo. Y dije yo, bueno, pues sí, pero tanta gente buena dentro del proyecto, que cree en mí, que piensa que puedo cambiar las cosas, pues no puedo bajarme del barco ahora, ¿no? De cuando estás aquí arriba, pues tú te atoras porque le atoras, ¿no? Sí, sobre todo en una situación tan difícil ahorita que jamás, nunca nos imaginamos. Yo en lo personal, jamás nos imaginamos que íbamos a vivir una situación como la pandemia. Es terrible, fue algo que fue mundial, que ha sido mundial, que unos países lo han resuelto mejor que México, pero pues ahí vamos saliendo y tendremos que trabajar todos hermanados para rescatar a Coatzacoalco, o sea, para rescatar todo y sobre todo rescatar a nosotros mismos, ¿no? Porque la pandemia nos obligó a estar encerrados, a estar en aislamiento y tuvo sus cosas positivas, ¿no? Estar más cerca de la gente que quieres, que nunca la habías podido estar, por el trabajo, por los compromisos que tienen, este, y ahora nos obligadita, ¿no? Porque ¿a dónde ibas? Todo cerrado, luego la inseguridad tan grave que vivimos, la economía se fue, las inversiones se fueron, y todo esto fundió a Coatzacoalco en una crisis grave que no se ha podido salir, que espero que podamos salir en un futuro corto. Claro, y ahora sí que el cargo que anda buscando, que es la verdad que es de bastante responsabilidad, porque es una diputación federal, ¿no? Totalmente. Es algo que, para todas las personas, van a generar leyes y van a hacer cosas que afectan directamente a todo el país. A todo el país. Me gusta que tengas el concepto claro, porque, para empezar, me siento capaz, ¿no? Porque yo siempre he creído que quien se acepta un cargo público del cual te pagan los impuestos de la gente, es una irresponsabilidad, una corrupción, aceptar un cargo, que no tienes esa capacidad, no sabes ni quieres servir a la gente. Sí me siento capaz, me siento preparada, tengo múltiples cursos, tengo maestría en todo, y además tengo unas inmensas ganas de servir a la gente, hasta en la medida que pueda, ¿no? Para empezar, necesito ser parte de la recuperación de Coatzacoalcos, de volver a impulsar economía, la seguridad, recuperar las cuestiones de salud que se votó en este gobierno para que desapareciera el seguro popular, presupuestos para comprar medicamentos, presupuestos para mantenimiento, por ejemplo, para la industria petrolera, presupuestos para la seguridad, ¿no? Y muchas cosas que no se han resuelto, entonces, dices tú, efectivamente, soy una mujer valiente que sea, que sea, alguien lo tiene que hacer, y si yo soy un ciudadano que quiere servir y tengo los deseos de hacerlo, pues, pues voy. Ahora, la cuestión, la otra parte grave de esto, pues son todos los asesinatos que están ocurriendo en los candidatos. Es una situación bastante difícil. Es bastante difícil, y que, pues, a mí también me da poca temor, pero, pues, también digo, vamos a hacerlo con todo el corazón, con toda la fe en Dios, con todo, y, pues, bueno, este, sí tengo mi familia, mis hijos, mis nietos, mis buenos amigos, ¿no? Pero, pues, hay por, primeramente confiada en que, en que el que nada debe, nada debe, no estoy metida en ninguna cuestión de riesgo, entonces, hay por. Sí, porque hay muchas personas que a veces desconocen la carrera o la trayectoria de alguna persona, pero usted es una persona que ha estado trabajando durante mucho, toda su vida, ¿no? Toda mi vida, toda mi vida. Toda su vida, este, estabas en el comunitario, sí, no recuerdo, ahí estuvo mucho tiempo. Sí, siete años y medio. Sí, ahí estuvo trabajando, y el reconocimiento por parte de las personas que he tenido, hasta a mí me ha llegado, o sea, porque me comentan cuando, este, platicó con algunas personas acerca del trabajo que usted hacía, y créanme lo que he visto, que esas personas que dicen eso, dicen que cuentan con su apoyo. Sí, fíjate que ha sido muy grato, si yo lo hubiera planeado, como les digo, no hubiera salido, ¿no? Pero cuando lo haces como una misión habitual de lo que tú haces, como ustedes, como comunicadores, procuras poner todo, todos tus temas, poder tu ambientación. Sí, eso es importante. Este, todo, tratas de hacer lo mejor posible, dar lo mejor de ti, y eso ocurrió conmigo. Quería yo servir a atender a la gente, que nadie se quiera dar sin atención, sobre todo de calidad, porque lo certificamos en calidad. Fue un tiempo maravilloso el hospital. La gente, la gente que trabajó conmigo lo recuerda, porque no fue un premio para mí, fue un premio de todo el hospital, de todos los trabajadores, ¿no? Fue una época muy bonita de mi vida y del hospital y de la gente que trabajó conmigo. Entonces, pues, desde ese punto de vista, para mí, hacer lo que me gusta no es un trabajo, es un placer estar trabajando. Como ustedes están aquí, hasta tarde, comunicando, viendo, investigando, pasando notas, y estoy segura que ni duele muchas veces, y está. La mayoría que andamos corriendo. Pero es cuestión de la pasión, el hecho de amar algo es lo que definitivamente nos impulsa a no dormir, y realmente no nos afecta, ¿no crees? Pues sí, cuando te gusta lo que haces, pues, lo disfruta. Ni uno se queja. Así es. Oiga, doctora, y es importante todo esto que nos está contando y sobre todo, Luis, que nos está recordando cómo es que ha tenido un poco de su trayectoria, pero a mí me gustaría saber, y yo sé que a nuestro público también le gustaría saber, ¿cuáles son sus propuestas para Coatzacoalcos? Mira, pudiéramos hablar de infinidad de propuestas de trabajo que hay que hacer en Coatzacoalcos. O sea, está Coatzacoalcos en una crisis total de inseguridad, de falta de empleo y de salud. Te puedo hablar de las cuestiones del medio ambiente, de la basura, que es una asignatura muy pendiente, social, que también tendremos que involucrarnos en ello. Pero lo primero es la inseguridad, porque muchos empresarios se fueron de aquí, muchos vecinos, muchos profesionistas, me acuerdo, ustedes lo deben de recordar, cómo el área médica fue tan atacada y secuestros, asesinaron a una amiga mía, me acuerdo, muy querida, mía Titlán. O sea, estuvieron sobre el área médica, ¿no? Mucho tiempo, y sobre todo la ciudadanía. Entonces, todo eso obligó a que mucha gente se fuera de Coatzacoalcos. A mí me decían, ¿tú a dónde vas a ir? Dice, ¿a dónde? Para irme a Guadú, se me trae de las greñas a Coatzacoalcos otra vez, ¿no? ¿Dónde me voy a ir? Pues yo aquí vivo, aquí me tengo que quedar. Fíjense que es una situación, ¿no? Que algunas personas, digo, para las personas que tenían el poder económico para poder irse a otro lado, que tenían casas en otro lado, pues pudieron, con la mano en la cintura, se fueron. Sí. Pero nosotros que, pues, no tenemos, y que no podemos, y que no tenemos el poder adquisitivo como para poder estar viéndonos a otro lado, pues, ¿qué nos quedó? Pues, así, quedarnos aquí y hacer fuerte a Coatzacoalcos, porque realmente nosotros, todos los que vivimos en Coatzacoalcos, tenemos la esperanza de que este sea tan solo un bache y salgamos de él, ¿no? Porque nosotros vivimos una época muy buena en Coatzacoalcos, cuando el malecón era... Era una lucha, el malecón, el malecón, el malecón. Decía que hasta le llegaron a poner ahí, que no era muy agradable, pero que era la barra más grande del... Ah, la vecina, sí, sí. Sí. Así es. Y este, y el carnaval, que ya en todo el sur del estado se venía a Coatzacoalcos al carnaval. Sí, sí, había economía, claro. Y este, pero pues a veces la gente también debe entender que hay cosas que las diputaciones federales trabajan, son específicas y son claras, porque a veces les llegan a pedir cosas que... Sí, 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 sí. A mí eso es cierto, la gente luego te pide que debes dinero, que despensa, que el drenaje, que esto, que el otro. Sí, esas son cosas locales. Son cosas para el ayuntamiento, sí. El puesto de la orquesta es uno de los más importantes a nivel nacional, van a generar leyes, van a generar cosas que vengan a Coatzacoalcos. Equilibrio en la Cámara. Sí. Queremos ser un contrapeso, un equilibrio, para que todas las decisiones que se den allí, al menos yo seré una candidata de oposición. Y voy a estar de la mano de todos ustedes, de la gente, el cual confía en mí, de los empresarios, de las mujeres empresarias, de los jóvenes, que hay muchos jóvenes sin trabajo y profesionistas, pero mucho. Y que tú estés meras porque sacrifican para que tus hijos estudien, para que tengan una mejor vida, y ustedes terminan y siguen en tu casa porque no tienen dónde trabajar. O ahora sí que, pues buscan lo que encuentran, ¿no? A veces andan de taxistas. Mal pagados, además. De vendedores ambulantes. Tristemente. Sí, o sea, de lo que cae. Lo que es. Porque lo que aún es sobrevivir, o sea, ya no es, digo, ojalá todos estuvieran así y llegaran a un puesto que realmente uno quisiera, en donde desarrollara lo que realmente uno estudió, ¿no? Pero aparte eso lleva a algo, que es la falta de preparación, porque una vez termina la carrera y todas las carreras necesitan seguir preparándose. Así es, actualizando. Sí, estar actualizando. Bueno, y usted como doctora también lo sabe, ¿no? Pues dice usted, tiene maestrías y todo. Tuvo que seguir preparándose para... Yo toda mi vida me fui, todos los años, a cuatro cursos anuales, porque la especialidad de hoy, todas te obligan a estar actualizado. Yo estoy haciendo un examen cada tres años de los consejos de cada especialidad y que hacer un examen que no tiene que pasar y para pasar tiene que estar actualizado, ¿no? Definitivamente. Entonces, te obligan a todos los profesionistas, pues yo siempre lo tuve, siempre estaba en mis cursos, tres, cuatro cursos al año en México o aquí y cerca en Veracruz, pero todo lo punto que te da para poder seguir actualizado, seguir certificado en calidad. Yo creo que uno de los problemas más importantes y que lo he visto de primera mano es que los jóvenes ni bien salen de la carrera, un pequeño detalle es la titulación, porque muchos piensan y tengo conocidos en donde dicen, no, voy a esperar mis papeles de mientras me voy a meter en algo, en lo que sea, en lo que pasa ese proceso, ¿no? A veces, digo, dependiendo de las universidades y pues hay ciertos trámites y sobre todo ahorita en pandemia, muchas cosas se detuvieron. Sí, se detuvieron. Muchas. Entonces, en realidad, uno se queda con ese trabajito, el, bueno, ya me quedé ahí, más o menos tengo un dinerito, estoy apoyando en casa, pero yo creo que esa no es la finalidad. ¿Cuánto tiempo invirtieron, invertiste tú como estudiante y cuánto tiempo y dinero invirtieron tus papás para poder tener una carrera? Y creo que eso es algo que se está dejando de lado, al menos, en donde a los jóvenes, realmente los que quieren esforzarse y los que quieren salir y sobresalir y tienen la ambición para ellos y sus familias, no tienen ese apoyo, no tienen esa oportunidad. No he visto que, en realidad, al menos aquí en Coatzacoalcos, haya ciertas ferias de empleo, por ejemplo, en donde yo recuerdo que sí se hacían. Sí, teníamos ferias de empleo. Exactamente. Entonces, eso hasta cierto punto ayudaba, ¿no? Sí. Fíjate que, volviendo al tema de las propuestas, la primera es manejar la inseguridad. ¿Qué hará Nereida como diputada de oposición? Bueno, pues como ustedes saben, porque veo que está perfectamente bien documentado también, pues será un diputado que estará en la máxima tribuna en San Lázaro y será, como bien decías, la opinión que decida el conducir al país, ya sea en construcción de leyes, en mejora de leyes y en propuestas de grandes obras, de grandes cambios, ¿no? Bueno, entonces, ahorita lo que tendría que hacer, la primera es seguridad. ¿Qué haríamos? Recuperar el 30% que le quitaron a todo. A todo le quitaron, le quitaron un tanto por ciento, quitaron los fideicomisos. Y entonces, además, pedir una ampliación del presupuesto en seguridad. También destrabaré algo que tengo entendido que le pidieron a Tania y que no lo hizo, que fue destrabar las cámaras que se instalaron en el gobierno anterior para que tenga la ciudad prevención del delito a través de las cámaras. Tendremos en el presupuesto, hay cuatrocientos policías, mínimo tendríamos que tener mil, tendríamos que tener sus policías con, ¿cómo te puedo decir?, con prestaciones, con mejor salario. Por ejemplo, en el norte un policía gana once quinientos o doce mil al mes, aquí gana seis mil, creo que otro hasta menos. Y llega entonces que un policía se hace corrupto. Claro, porque es más fácil recibir dinero fácil, que es bastante a unir. Y entonces, la ciudadanía acaba teniéndole miedo más al policía que a las RON, ¿no? Entonces, bueno, es algo terrible, es un círculo de visión. Entonces, tendremos que dar presupuesto a los policías, tendremos que, bueno, voy a favorecer, que eso ocurra de la mano de los diputados locales, de la mano del presidente municipal, ¿no? Y atender la inseguridad, incrementar un programa que lo hizo aquí un grupo social de Cochacuercos, el de vecino vigilante. Ah, sí. Entonces, activarlo, y otra parte muy importante es que, bueno, yo lo quiero hacer, que no es precisamente el papel del diputado. Pero tengo un grupo de gente con el cual vamos a trabajar para que hagamos una autoayuda dentro de las mismas colonias, ¿no? Este, es ahora o nunca, o sea, no le puedes dejar todo al gobierno. El gobierno no es tanta gente, ni tanto tiempo da como para que puedan resolver todo lo de la ciudad. Claro, no van a ser lucidos. Pues, ¿qué tendrán que hacer? Ayudar, limpiando sus calles, poniendo, haremos colonias saludables, ¿no? Eso es algo que, eso sí es un sueño que quiero hacer. Y, bueno, lo plantearé en su momento. Ahorita, ese es su sueño. Entonces, en seguridad es parte de la propuesta. Ahora, después, necesito reunir con, ya me reuní con empresarios, con varios, que me den unas propuestas para generar empleo, para presentar la tribuna en México, traerla y que haya derrama de empleos, ¿no? Y dentro de ello, pues, de cualquier nivel, ojalá y se puedan contratar los jóvenes profesionistas. Claro que sí. Hay en las colonias muchos adultos mayores que tenemos hoy una tasa muy alta de adultos mayores y me dicen, bueno, es que a mí ya nadie me emplea porque soy adulto y yo siempre trabajaba. O sea, este es un problema serio de empleo. Sí, de hecho, hay un problema muy grave con eso porque si vas a buscar un empleo y tienes más de 35 años, ya estás viejo. Sí, sí. Pero para el gobierno, eres viejo hasta los 65 para poder tener una pensión. Así es. O sea, hay un 30 años, 30 años de diferencia ahí. ¿Qué onda? O sea, ¿qué piensan que uno va a vivir de cómo? O sea, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Buscarla o emplearse. Sí. Y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y pues de eso, una de las cosas que los diputados federales tienen que hacer a nivel nacional es precisamente aterrizar propuestas que vengan a nuestro municipio para que se genere el empleo. Para reactivar la economía, el empleo, ¿no? Incentivar y motivar también a la sociedad para, esperemos que la pandemia de aquí a diciembre nos haya dejado un poquito respirar, ¿no? Y entonces podamos hacer algunas acciones en diferentes núcleos de la ciudad para reactivar la economía, ¿no? Y bueno, estaré la mano de los empresarios para poder ser la mejor diputada de oposición y poder generar lo que ellos esperan de mí, lo que yo también espero darle a la gente que confíe en mí, ¿no? En cuanto a la generación de empleo, hay muchos temas en generación. Está el corredor, el corredor transísmico, el teroceánico, el teroceánico, que no es lo mismo, es lo mismo. En fin de cuentas, una cosa va de la mano. Que hay mucho, se dice mucho, pero no tiene ninguna ley. El corredor transísmico tiene una ley y la derogaron, la quitaron. Entonces no tiene ley, no tiene una ley que lo regule jurídicamente. Y el teroceánico, pues, está mucho más alejado porque, por ejemplo, son barcos demasiado grandes que no entrarían en el canal que se atorarían. Entonces, algo que hay que estudiarlo bien, planearlo bien, se habla mucho, se habla mucho. Todos los gobiernos, todos los gobiernos. Pero no lo aterrizan, no le ponen leyes, no se analiza bien. Es un proyecto ambicioso que te haría aquí crecimiento y desarrollo. Pero hay que ver qué tan cierto es que lo podemos tener. O qué cosa hay que modificar para que se pueda aterrizar en contra el cuarco. Porque un barco de esa magnitud, incluso hay uno que se atoró hace unos tiempos en el canal de Panamá. Ahí quedó atorado. Y entonces hay que hacer maniobras para eso. Imagínate aquí, en el Istmo, ¿no? Entonces hay que ver, para que pasen los barcos, aquí no es posible. Hay que analizarlo bien con la gente experta y que realmente ya se le entre bien para que vuelva el desarrollo a Cuatro Cuarcos. Voy a leer unos mensajes por aquí, porque ya se me pasaron a abrir y cerré, por eso es que estaba bajando la mirada. Dice Luisa Gordillo, saludos. Parque Peter, saluda el agua viviendo. Aún así fue de los que ya no se subió al metro y mejor me fui caminando. Está hablando. Saludos, Giovanni, saludos. Dice, tiene una vocación de servicio la doctora Nereida. Le dice aquí Rivas Nidia. Diego Gordillo, saludos. Salúdame a la doctora Nereida. Dice Rivas Nidia, dice, ¿qué piensa del desabasto de medicamentos? Vamos, el desabasto de medicamentos es la consecuencia de haber levantado el dedo para reducción del presupuesto de salud. Ese presupuesto que de por sí era insuficiente vino a agravar a todos los hospitales del país, a los públicos, ¿no? Dígase Secretaría de Salud, Issste, Pemex, Seguro Social. Por eso el desabasto, no es suficiente dinero para la compra y adquisición. Luego manejaron que la corrupción, que no sé qué tanto, que ni van a comprar a los farmacéuticos en México, que al extranjero. Y una crisis total, hombre. Entonces, hay algo que tiene que resolverse allí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recuperar ese 30%, ampliar el presupuesto de salud, porque no hay ni dinero para mantenimiento en los hospitales. Los hospitales están cayendo. El hospital regional de Cuauhtémoc, lo que yo dirigí, era un hospital bellísimo. Lo cuidamos tanto, impecable. Veíamos el mantenimiento preventivo y colectivo. Hoy no hay dinero. El otro día me enteré que se inundó de aguas negras. Se dice, vaya, vea cómo la medicina interna se está cayendo en los techos. Es una tristeza, ¿no? Entonces, pues los hospitales tenemos, es algo básico para la medición de todos. Y es vital, porque los servicios médicos para todas las personas que no cuentan con un servicio, se van al hospital común. Ahora, hay aquí en Cuauhtémoc un hospital, pues digamos que hasta mal planeado, que está rumbo aquí por la playa. Allá, antes de llegar a... El hospital que iba a ser materno-infantil. Ah, el materno-infantil. Entonces, ese hospital está como un elefante blanco. Hay que tomar decisiones, meterle el dinero que falte, pero hay que solucionar. O sea, tú debes llegar a un cargo y tomar decisiones. No puedes estar en un cargo y pasar como si no pasara nada. Para eso voy. Quiero yo ser una candidata que pelee por mi distrito, por lo que requiere mi distrito. Si ese hospital se le mete el dinero o se resuelve lo que hay que resolver, pues tiene que habilitarse. Hay mucha gente que hoy, a través de la pandemia y sin empleo, no tiene dónde atenderse. Otra cosa es que quitaron Seguro Popular. Debo regresar Seguro Popular para que la gente tenga una atención con una cobertura amplia, que se quitó también. Le pusieron otro nombre, pero le quitaron muchas cosas. Exactamente. Mira, está muy informado. No puedo venir sin estar. Efectivamente, quitaron Seguro Popular que tiene una amplia cobertura de niños con cáncer, de diferentes patologías. Y ahora pusieron el Insabi, que luego sabes que para todos dicen que ni sabe, ¿no? Entonces, no saben, la cobertura está reducida, no es igual. Sí, bueno, pues ya nosotros vamos a entrar en temas ahí. ¿Sabes? Sí, este. Pues nosotros somos parte de la diversidad sexual, ¿no? Y nosotros sabemos de que los diputados federales, pues no generan leyes en nuestro estado. Claro, pero sí generan leyes a nivel nacional. Y una ley que tienen pendiente a nivel nacional son leyes hacia la comunidad LGBT. En el 2000, cuando estuvo Peño Nieto, hubo una iniciativa que precisamente se cumpliría, si mal no recuerdo, creo que cinco años en este 2021, que se iba a meter una iniciativa para el matrimonio igualitario, que no pasó. O sea, en ese tiempo no pasó. Pero nosotros sabemos o queremos, ya ahorita hay 22 estados de la República Americana que han aprobado el matrimonio igualitario de una u otra forma. Ya sea porque modificaron su código, ya sea por inconstitucionalidad, ya hicieron. Pero ya vamos acercándonos cada vez más al momento en que tengan que tomar la decisión de aprobar el matrimonio a nivel nacional. ¿Cuál sería su posición al respecto? Mira, lo que dice es verdad, ¿no? Cuando Peña Nieto se avanzó mucho en estos temas, ¿no? Incluso en todos los derechos humanos, en la generación de empleo, en la no discriminación. Fue, recuerdo, que ese gobierno tuvo, a pesar de todo lo que digan, tuvo un gran desarrollo, una gran atención, una gran atención hacia los temas, vamos a decir, tabús. Le enteraron. Y como dices tú, también es verdad que hay varios estados que han aprobado ya, que inclusive, pues te enteras, ¿no? Porque lo lees, por todo, que han aprobado ya este tema del matrimonio igualitario. Sin embargo, hay que estudiarlo bien, hay que meterse bien con la cuestión de derechos humanos, de todo esto, para poder hacer una ley que realmente los beneficie, que realmente les genere derechos, ¿no? Porque como que ha costado nuestra cultura, nuestra preparación en el país que nosotros vivimos, pues muchas veces quiere todo mundo ya tener la cultura europea, de Dinamarca, que es otra cosa. Por ejemplo, yo recuerdo que hasta comentaban en el gobierno, ¿no? Que vamos a estar como en Dinamarca, pues Dinamarca, si estamos, Dinamarca es un pedacito de país y es otra cultura donde la gente trabaja, puede asustar, tiene otro principio. Y entonces tiene también otro principio de pensamiento y de libertad, ¿no? Por lo tanto, nosotros, probablemente hay que irte a la historia, ¿no? Cómo hemos sido creados a través histórico y no tenemos esa cultura todavía de decir, pero creo que en ese momento han crecido mucho todos, o sea, a nivel mundial. A nivel mundial, todo este grupo lésbico, gay o toda la diversidad sexual que hoy tenemos, porque finalmente, vamos a decir que se ha ido, han ido luchando tanto, que han ido logrando que mucha gente vaya como que aceptando la situación. En el pasado siempre existió, porque tenemos que leer un poquito de la historia, de la humanidad, de todo lo que tú quieras, y siempre ha existido. Por supuesto, en todas las culturas, en todas las culturas. Entonces, por lo tanto, no es algo como que vienen ustedes a poner de novedad ahorita. No sé que no levantábamos la voz. No, por eso, pero por eso, ¿por qué no era? Por la cultura con la cual hemos sido creados nosotros. Somos una cultura, ahora sí, como nos castigan todos los días, una cultura conservadorista, conservadora, ¿no? De que yo recuerdo tantos libros que he leído y recuerdo muchos de estos temas que se han abordado a través de diferentes escritores, donde siempre ha existido, nada más, incluso en todos los ámbitos políticos, sociales, siempre. Y te pudiera yo decir mil ejemplos que me han tocado ver. Sí, no, pues, doctora, todos esos temas... Entonces, por eso te digo, que te comento que es algo real, que existe. Y que ahorita, finalmente, con tanto trabajo de ustedes, tanto ir paso a paso, paso a paso, pues, hay que generar un poquito más de aceptación, ¿no? Como que ya el que digas tú, yo soy el encargado de llevar esta marcha, que se va a hacer el domingo y que invitas a toda la población de este género y a la que no sea tan bien, ¿no? Porque ahora vemos las marchas que hay en Europa, en Estados Unidos y en México mismo, que va gente, va la familia de ellos, va mucha gente que no es precisamente... Pero va la comunidad y hace la marcha más fuerte, más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, eso te habla, pues, de que poco a poco ha ido creciendo la aceptación. Pero volviendo al tema, para generar la ley se requerirá, pues, estudiar mucho, consensar con todos los diputados de nivel nacional y poder estudiarlo muy bien para generarle protección y derechos. De hecho, ya tenemos a nuestro favor 22 estados. Porque esos estados donde está aprobado, ni modo que se nieguen. No, porque ya están a... Ni modo que se echen para atrás. O sea, eso me refiero a que tarde o temprano ya les va a tener que tocar estar en esa situación, ¿no? Y sí, así es. Pero fíjense que hay países aquí en América Latina como Argentina que ya lo tienen aprobado. Y están muy avanzados en cuestiones de derechos, ¿no? Y México, para nosotros, nuestro referente es la Ciudad de México. Porque ese es donde está el Código Civil más joven del país, que es el más incluyente del país, y que está avanzado en todo. O sea, es increíble que México, la Ciudad de México, parezca otro... Otro país. ...de derecho a otro país. Y lo tenemos adentro, ¿no? Y eso es lo que ha avanzado. Pero, por ejemplo, tenemos a Oaxaca, que avanzó en un solo año. Bueno, pero acuérdate que Oaxaca, su cultura... Ah, sí, claro. A mí, por ejemplo, me encanta ir a esos bailes, ¿no? A la mucha, que también lo organizo. No me... Y quítame para que yo vaya. Claro, nosotros lo hacemos el año pasado porque se... Por la pandemia. Estábamos analizando si lo íbamos a revisar este año, porque nosotros lo hacemos el primer sábado de diciembre. Ah, igual y ya estamos liberados un poco. Pero lo que pasa es que para que... La fiesta tiene así como que un rollo, así muy... Porque daré cuenta de que para que yo, este... Para que la gente participe en mi fiesta, yo voy a varias fiestas. Pero ahorita, como no ha habido fiesta, pues no he volvido a fiesta. Entonces, si yo hago mi fiesta, pues no va a haber mucha gente que no. Entonces, por eso es que también lo estamos suponiendo. Y muchas fiestas se han pospuesto por esa situación. Entonces, este... Sí es cierto. En Oaxaca, la cultura mushe tuvo mucho peso. Mucho peso. Allá para los padres, el que tengan a un mushe, es una bendición. Bueno, sí, claro. Pero es algo que a la misma... Algo que yo le estaba platicando recientemente en una mesa que estábamos platicando, es de que desafortunadamente, por ejemplo, aquí en nuestro estado, en Veracruz, que ya no le corresponde a los federales, ¿no? Pero en Veracruz, este... La comunidad LGBT se ha ganado el espacio. Se lo ha ganado. Nos los hemos ganado nosotros. O sea, me refiero a los de la comunidad LGBT. A veces la gente y la sociedad dicen, ay, es que ya avanzaron y que todos sí avanzaron, porque nosotros mismos estamos creando esta cultura. Pero en el gobierno, en nuestro estado... No se ha involucrado. No se ha involucrado tan así de que Veracruz es uno de los 10 estados que no tiene varias leyes. O sea, y es increíble, ¿no? Aquí la cuna de las leyes de reforma... Veracruz, que es un... País muy liberal y que es muy open, el carnaval, y que todo el mundo tiene una idea de que, uy, en Veracruz todo pasa, ¿no? Pero no existe una doble moral. Porque no se ha avanzado en derechos hacia la población LGBT. Hay una cosa que se llama ley de identidad de género, que mucha gente a veces ni lo habla ni lo dice, ¿no? Las personas trans, este... Y a veces en su identificación tienen un nombre y sus expresiones corporales otras, ¿no? Entonces, viven ilegalmente. O sea, porque pues ahora sí que... Y en el mejor de los casos, ahorita con los avances y con la lucha que la misma comunidad LGBT ha hecho, este... Ya se ha avanzado un poco, Pero aún así, no existen leyes. O sea, si uno quiere casarse, aquí en Veracruz, tiene que solicitar un amparo. Que es una discusión que hemos tenido. El amparo es un beneficio personal, no es un beneficio colectivo. Que una pareja se case, pues qué bonito, felicidades y qué chido, porque ya se casó, ¿no? Y adquiere todos los derechos y todas las obligaciones. Pero no genera ningún beneficio para el colectivo. Cuando se hiciera de manera que generara una jurisprudencia, y que ustedes saben que con cinco ya se volviera ley en nuestro estado. Pero bueno, el punto es de que ustedes a nivel nacional van a tener... Probablemente les toque enfrentar esa responsabilidad. Porque no sabemos si Veracruz vaya a avanzar en esta próxima legislatura. Pero estamos seguros que va a haber otros estados que sí. Y se van a tener que acercar el momento en que tengan que tomar la decisión con respecto al matrimonio igualitario. Que el matrimonio igualitario no es para que corramos todos a casarnos. Es por los derechos que conllevan. Porque la gente tiene una idea errónea de eso. Ni por la fiesta. Ni por la fiesta, sí. A veces la gente tiene una idea errónea, piensa que todos vamos a salir corriendo a casarnos. No, lo que pasa es que creo que es una vida en común, ¿no? Y es una vida en común y como cualquier ser humano que quieras a una persona. Digo, ¿cuántas veces tus amigos que tú quieres sin ser ningún lésbico, ningún nada? Dices tú, bueno, pues le voy a dejar todo mi capital. Hasta el gato que vive con ellos lo han hecho. Entonces aquí se trata de legalizar una relación y que sea benéfica para ambas partes. Que si tú tienes un capital, un bien, pues que se compartan al fallecer o al ser mayor, que te toque a lo mejor una pensión, que puedas tener los derechos humanos por el servicio médico. Y entonces son las cuestiones más finas que hay que analizar el beneficio que traería como segundo punto la relación legalizar. Sí, fíjense que una de las cosas por las que me gusta que haya personas preparadas que lleguen a puestos como el que usted tiene es que precisamente tienen el conocimiento necesario para poder analizar este tipo de cosas y casos, ¿no? Porque a veces las personas que llegan a ese puesto y no tienen la preparación, se dejan llevar por lo que le dicen las amistades. O lo que le ordenan, o lo que les ordenan para... Ese tipo de cosas son las que nosotros queremos, que personas preparadas lleguen a esos tipos de puestos realmente que tengan la preparación necesaria para poder, porque, le voy a repetir, no sabemos si le vaya a tocar. Porque, pues, hay de, oiga, le vamos a pedir que lo pruebe. No, nosotros conocemos un poco de la situación y sabemos de que muy probablemente por ahí alguna persona llegue o alguien vaya a meter esa iniciativa y, pues, llegue, no sé si le vaya a tocar, porque también hay cosas de que no les corresponde. Esa es una situación que a veces la gente no entiende. Pero sí es importante para nosotros a veces saber la posición de que si llegase a tener en ese momento esa situación, ¿cuál sería la respuesta? Pues fíjate, este, te repito que eres una persona muy informada y con conocimiento para esto, ¿no? Por ejemplo, yo se lo digo a toda la gente y te lo digo ahora. Yo no estoy preocupada en este momento por ver qué cosa es lo que tengo que hacer allá, porque sin duda digo, ¿cuánto voy a ganar? No me preocupa. Pregunta a toda mi gente que me dice, no, 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 ahorita no me preocupa, no me, no me ocupo de eso. ¿Para qué me voy a poner a prometer, a decir algo que no tengo? Primero quiero ganar. Ahora, por cierto, súmese al equipo ganador que es este, el mío. Vamos a ganar, vamos muy bien. Entonces, cuando ya tenga ese momento que ya me toque estar, pues, ten la seguridad de que tendré que involucrarme. Ah, por otro lado, tengo entendido, me lo han dicho, pero tampoco lo he oído investigar ni me consta, que como diputada, como médico que soy, puede ser que a mí me adjudique la Comisión de Salud. Eso no querrá decir que yo no me voy a poder involucrar en la cuestión de empleo. Y sobre todo, yo llevo la voz de mi distrito, ¿no? Llevo la voz de mi distrito y le digo a la gente, cuando yo me pare en la tribuna, no voy a parar, no se va a parar en Nereida Santos, se va a parar la voz del Distrito 11 con sus necesidades. Entonces, y si a mí, como bien dices, en este ejercicio que me toca a mí, me toca tener que participar en la creación, aportación de leyes, pues lo tenemos que analizar entre todos y buscaremos lo que beneficie al votante, ¿no? Lo que sea, pero bien analizado, bien analizado, con el libro de la mano, con todo, porque tengo claro que aquí lo que realmente se busca lejos de cualquier preferencia sexual, es el bien común, el derecho humano de poder compartir tu bien y la seguridad de tu compañero, ¿no? O en el plan de las mujeres, de la compañera, ¿no? Entonces, eso es lo que cualquier gente con ganas de servir y de capacidad para resolverlo, tiene que hacer. Nada, porque ya estoy ya, ya. Yo creo que este tema va bastante de la mano con la adopción. Bueno, creo que primero se debe de aceptar esto, ¿no? El matrimonio igualitario y posteriormente la adopción como parental. ¿Usted qué postura tiene ante este tema de las adopciones? Pues mira, es un tema también complejo, no es así tan fácil de poderte decir, si estoy totalmente de acuerdo, vuelvo a repetir lo que te dije a ti. Estás sujeto a analizarlo muy bien, porque tú sabes que en cuestión infantil también hay derechos humanos para los niños, ¿no? He visto diferentes documentales, diferentes libros sobre el tema y, bueno, habría que ver hasta qué punto las personas que pueden adoptar tienen la capacidad de poderlo, no solamente educarse, sino alimentarlo y proteger los derechos humanos de ese hijo, de ese niño, ¿no? Sí, fíjense que hay una situación, todo el mundo piensa que cuando se habla de la adopción como parental o de lo maternal, es que también toda la comunidad LGBT va a correr y adoptar un niño como si fuera así. Exactamente. Si una persona heterosexual tiene demasiados problemas para adoptar a un niño. Imagínate. Entonces, pero no problema por cuestiones de... Legalidad. Legalidad y de cosas propias de nuestro sistema de gobierno también tiene mucho papelio y muchas cosas que a veces los niños envejecen ahí, o sea, sí, es una realidad, ¿no? O sea, es una realidad. Hay mucho problema en lo que dice. He estado en las colegias y piden el favor de niños que tienen, que quieren adoptar su propia familia, que fue, lo dejó ahora la pandemia, por decirte, el niño está ahora, lo quieren adoptar y no se ha podido. Entonces, es un tema también que como que se ha dejado un poquito descuidado y se requiere meterse para poder solucionar esto, ¿no? Porque también están sufriendo otras situaciones que hemos vivido, que se adoptan y los llevan a otro país y toda la corrupción que existe en eso, ¿no? Pero yo creo que tendrá que hacerse una mesa con todas las trabajadoras sociales, abogados y todo, para poderle dar certidumbre a las adopciones en cualquier persona normal. Y ya una vez teniendo la certidumbre en eso, que no se ha atendido, entonces ya usted pudiera ver la adopción para este lado, ¿no? O sea que, ¿qué te puedo decir? Estamos todavía muy, muy... Sí, lo que pasa es que... Atrasados en la palabra en esto. Y tiene que decidirse personas, como dices tú, capaces de querer resolver. A ver, porque a mí me es muy cómodo, ¿sabes qué veo? Como que llego y como me veo de la vista gorda y me paso. Y pasan las diputaciones, los gobiernos, y pues no se pudo, ¿no? No, no, es que no se pudo, es que ni siquiera lo intentan. Por eso te digo, por eso te digo. Entonces, ¿qué se trata? De que no se intenta, de que no se quede dar solución a ello, ¿no? Y hay que dar soluciones claras y explicar por qué sí, por qué no. Pero en eso, pues, intervienen muchas opiniones, ¿no? Para desgracia o para bien, ¿no? No sabemos. A ver, estoy leyendo por aquí, dice... A ver, me alegro de unos mensajes, dice... A ver, ya me fui, dice... Dice, vamos con todo, Nereida, Yadira Lugo. La mejor opción del distrito, se salude Tlacualilolapa. Tlacualilolapa. Sí. Voto seguro para la doctora Nereida. Desde... Ah, es Tlacualilolapa. Gracias, amigos de Tlacualilolapa. Dice, mientras no se del distrito está perfecto. Bueno, aquí ya saben las personas que apoyan a sus candidatos. Pues sí, hay que estar, dice... Ahorita le prometen que le van a celebrar su boda en el antrio de San José, pero desde cuando gane... No, una de las cosas que también no hay que confundir a nosotros, en cuestiones religiosas no estamos hablando, nosotros estamos hablando... De legalidad, señores. Se está hablando de legalidad, no de casamientos en... Sí, ya es que esa ya es otra... Ya lo manejan desde otro punto de vista. Estamos en otro ámbito muy diferente. Exactamente. Porque eso también es una cosa de la que a veces se... Se confunden. Se confunden. Nos atacan porque dicen, ah, es que no, no, no. A ver, deben de entender también que nosotros como parte de la comunidad LGBT también practicamos una religión. Todos los practicados, o sea, todos los que tenían, o sea, porque nosotros venimos de una familia. Claro. Venimos de una familia y esa familia nos dio... Las bases. Las bases. Buenas, chuecas, como sea, pero nos dio bases y todos tenemos una... O sea, no hay uno solo que diga que no ha practicado alguna religión y algunos siguen siendo creyentes que probablemente ya no lleguen a la iglesia o no lleguen a su templo o lo que es a su... Pero sí la practicamos. Entonces, no es que estemos peleando con la iglesia. Nunca vamos a estar peleando con la iglesia. Simple y sencillamente que cuando confunden leyes con religiones, cuando viene el conflicto. Y para nosotros es importante que también las personas que llegan a legislar tengan bien clara esa diferencia. No, pues yo la tengo siempre entendido clara. O sea, yo entiendo, o aquí desmiéntame, siempre he entendido que ustedes, como cualquier ser humano, lo que piden es la legalidad de una relación. Sí, 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 claro. ¿Por qué? Por los derechos que conlleva. Es así. Ahora, si tienen su fe y todos seguimos a un líder. En cualquier religión es un líder. Al único que seguimos todos, que es Dios, ¿no? Entonces, para Dios todos somos sus hijos, ¿no? Entonces, pues ese es un capítulo aparte muy personal a que estamos hablando de legalidad de leyes y de derechos. Que son los que ustedes pelean o discuten o quieren lograr, ¿no? Y aclaramos eso. Porque no estamos en esta charla tratando de burlar a nadie ni de juzgar ni de nada. Estamos hablando de un tema real, de un tema que vivimos y que tenemos que darle el curso de la legalidad. Y nosotros hablamos de estos temas porque muy seguramente cuando usted va a otro lado le hace las mismas preguntas de siempre. Ya todos sabemos que todos queremos seguridad. Sí. Todos queremos seguridad. Todos queremos. La verdad es que sí queremos. Volvemos a repetir lo que hablamos hace rato, ¿no? Queremos que ya haya seguridad en nuestro municipio. Por supuesto, en cada municipio se va a generar más en el estado, ¿no? Este, empleos para los jóvenes y para todas las personas. El de la salud que también está bastante afectada, ¿no? Y este, traer la inversión que genere cosas en nuestro municipio. Hay muchos temas para la de verdad. Medio ambiente, la basura, qué sé yo. Pero aquí estamos atendiendo la cuestión de legalidad de tu grupo. De hablar de la marcha que ya tienes próxima también, ¿no? El lunes, nosotros realizamos la marcha en el marco del Día de la Lucha contra la Homofobia y Transfobia. El 17 de mayo de 1990 se quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Es por eso que se lleva a cabo el 17 de mayo. Eso a veces es lo que mucha gente nos da. A veces confunden, ¿por qué no lo hacen en junio? ¿Qué es el orgullo? No, porque en el orgullo hay muchas celebraciones en otros lados y nosotros aquí en el sur del estado lo hacemos en ese marco. Y en ese marco, ¿por qué? Porque desafortunadamente Veracruz es uno de los primeros lugares en crímenes de odio. Totalmente. Asesinatos hacia las personas de la comunidad LGBT. Y el sur del estado es el primer lugar de Veracruz. O sea, imagínense, o sea, la situación. De nivel tenemos. Ajá, o sea, de hecho, la verdad de eso es algo que por lo que nosotros trabajamos, realizamos esto y hacemos y queremos platicar para que nos conozcan, para que nos vean, para que nos visibilicemos. Y vean la situación que estamos enfrentando aquí en el estado. Nosotros, yo estoy consciente de que hay cosas que no van a estar en sus manos cuando lleguen. Pero sí hay cosas que muy probablemente lleguen a tener que estar y que cuando las tengan, se lo dije hace rato, sepan, ¿no? Que ya se estén preparando para eso. La verdad es que yo le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación. Sé que tienen una agenda bastante apretada. Mira la cara que está muy agotada. Ya está agotadísima. Sí, o sea, yo los veo y digo que el esfuerzo tan grande y es una, ahora sí, que friega desde temprano y anda recorriendo. Y sobre todo ahorita en esta situación de lo de la pandemia, ¿no? Que es preocupante y para colmo el solazo que ha habido aquí y el calor que ha habido. Hasta hoy fue que estuvo medio fresco. Y eso que medio porque... Caminando se siente calorcito. Se siente los chornos bastante, ¿no? Y bueno, no sé si quieras comentar o preguntarle algo más. Yo me siento bastante orgullosa de que una mujer esté en esta contienda tan fuerte, tan difícil y sobre todo la pasión que traiga para poder seguir trabajando, para poder seguir recorriendo todas las calles y sobre todo que se dé esa oportunidad porque sabemos que usted va por un partido de oposición, como nos ha dicho. Entonces, a mí me gustaría saber cuál ha sido la reacción de la gente que ha ido a visitar en las colonias. Primero, aclaro que voy en una coalición que son tres partidos. ¿Y por qué se unieron los tres partidos? De ver la gravedad que vive México hoy, que estamos más hundidos que nunca y todavía vino a echarnos un empujoncito más la pandemia. Entonces, ¿qué he encontrado en el caminar? He encontrado una muy buena aceptación de la gente. Claro, hay gente que está muy definida por otro partido, que está pie juntillas cerrado, pero tengo yo, la verdad, una gran confianza. La gente me recibe tan bonito. Y no lo digo yo, se lo dicen a la gente que anda conmigo, le escriben a ellos, me lo dicen a mí. Hay cosas que yo ni me intereso en estar. Si fuera yo tan avariciosa de decir, voy a aprovechar, yo iría grabando a esas personas, pero no me da tiempo. Sin embargo, hay alguna gente que lo han grabado y son testimonios tan bonitos de la gente. Siempre a veces, por ejemplo, ayer caminé con García Brinkas en el centro. Caminamos todo, Revolución, regresamos por Dias Mironi, Quevedo, algo así. Y la pena, que es la que ustedes viven también, las casas cerradas, se venden, se rentan. Bueno, todo vacío, pero encontramos casas, ¿no? Y entonces llego a una casa y le digo, bueno, bueno, perdone, pero yo aquí veo la lona de este personaje, ¿no? No, doctora, ahí la pusieron porque las andan poniendo sin pedir permiso. Y pero, ay, doctora, parece usted, ¿no? Yo, usted, usted me dio la mente, decía, a mí, que mire, que esto, que lo otro, tiene mi voto. Y la verdad, el caminar todo eso en un arte de gente así. Y a veces tú, pues, si eran una lona de otro partido, ¿no? Y hablas con ella y te dicen, no, la pusieron, mire, permiso, me pidieron, la venden a poner, ¿no? Y quítala, si quiere. Y las hemos quitado por lona nuestra. Entonces, me permite sentirme segura que voy al triunfo. Que voy al triunfo porque soy la mejor de resultados, que me comprometo, que mucha gente me conoce y no de, de, nada más de las conozco, de todos los ámbitos de la sociedad. Pues yo traje, cuando era directora, teníamos, venían los extranjeros a operar, la vida ha vendido a los niños. Teníamos, no sé, contactos con Japón para el cáncer semicuterino. Había demasiados programas y gente que venía y se beneficiaba, ¿no? Por ejemplo, hubieron algunos hijos de amigos que, que a veces dicen, no, se puede pagar, ¿no? Porque lo ven vestido bien, pues, ¿no? Se ponían en el hospital. Y me he encontrado niños, el otro día me encontré, este, un niño en una colonia que hasta lo cargué, ¿no? Que dice, ya no alcancé la impalada de hendido. Y bueno, dije, ojalá yo pueda conseguir un amigo mío que le opere al bebé su labio y paladar, ¿no? Entonces, como que todo eso abonó para que la gente me reciba bien. Creo y tengo la seguridad que voy a ganar, que me estaré en San Lázaro y que con toda seguridad estaré representando a mi distrito, no levantando la mano, el dedo nada más, sino analizando lo que llega a mí y si es para bien de mi distrito, de la gente que confía en mí, aprobaré. Y si no, con la pena. Bueno, seré una diputada de oposición que legisle por mi gente, ¿no? En este momento. Sí, dice, debo citar a Dios ni la religión. Ese es un tema muy personal, pero cada quien debe practicarlo y creer en lo que quiera, legislar leyes ni la declaración ni la ley he hecho. A ver, dice, aquí acabo de leer un mensaje. Bueno, dice una expresión, dice, que son capaces de adornarse con la bandera de los gays para ganar votos. Le voy a decir algo a las personas que nos están viendo. Nosotros lo traemos aquí a los candidatos para que escuchen ustedes de su propia voz la posición que ellos tienen con algunos temas. Ustedes que nos están viendo son los que tienen la decisión de elegir por quiénes es que van a votar. Nosotros aquí se los traemos, porque nosotros sabemos que van a muchos otros lugares, pero que hablen con la comunidad LGBT es de las cosas que a veces no ha pasado y que es algo con lo que nosotros hemos estado trabajando. Entonces, ahorita en este momento nosotros lo que queremos es mostrarle este lado, esta cara. Y ustedes tomarán la decisión de que es lo que quieran. De que algunas, lamentablemente eso es muy cierto, algunas personas durante elecciones pasadas nos han utilizado como botín político y han usado nuestra bandera y nos dicen que sí y a la mera hora, nada. La prueba es de que Veracruz no ha avanzado en leyes. Entonces, vuelvo a repetirle a las personas, tomen, escúchenlas, analicen y vean quién es la persona que les conviene. Nosotros aquí los vamos a entrevistar a lo más que podamos para que sepan y vean su posición al respecto, ¿no? Porque sí es importante que los oigamos, es importante que escuchemos sus propuestas para que al momento en que vayamos a elegir nuestro voto, sepamos con causa de qué es lo que vamos a hacer. Porque si nada más no nos vamos a dejar llevar por lo que, ay, es que me cae mal por esta cosa, ay, es que me cae mal por otra cosa. No, escuchen las propuestas, escuchen a las personas. Y ahora también quiero aclarar una cosa, afortunadamente no necesito envolver con la bandera de nadie. Estoy aquí porque el compromiso de un diputado federal o local es atender y resolver los problemas de su gente, de su población votante. Y para entender y tratar de resolver o resolver estas situaciones que son derechos humanos de las personas, hay que estar preparado y tener un criterio tal. Así que no necesito envolver en la bandera de nadie. Yo soy Nereida Santos, tengo mi propio criterio, tengo madurez para tomar decisiones, tengo una fe inmensa en Dios y soy persona que respeta los derechos humanos de todos. Y ellos son seres humanos como nosotros. Y hay que tratar y ayudar y trabajar para sus derechos, simplemente. No vengo tampoco a sorprender a nadie, ni vengo a darle soluciones que no están en mi mano ahora, como se los he dicho. Pero de que voy a legislar si me toca por los derechos de ellos, por supuesto que sí. Repito, no necesito envolverme en la bandera ni de ellos ni de nadie. Soy una mujer que va a asumir sus compromisos y eso es lo que quiero que quede muy claro. Y no tengo miedo de reunir con ellos, tengo grandes amigos que tienen esta diversidad sexual y son seres humanos encantadores, maravillosos como cualquier ser humano. O sea, entonces lo que yo voy a luchar es que no haya discriminación. Y en este momento creo que con esa opinión de la persona que la dio es una cuestión de discriminación. Tú ya lo dijiste, por ejemplo, en el pasado también me consta. Mucha gente, aunque eso no a ti, a muchas cosas, ¿no? A muchas otras gentes. Entonces yo creo que tengo una edad y madurez como para poder asumir mi responsabilidad y el hecho de también cumplir en el ánimo de ustedes si me toca y asumirlo con una mesa redonda donde todo mundo pide, donde se llegue a la conclusión de la decisión de una ley o lo que tenga que darse, ¿no? Pero no lo puede hacer sola. Tiene que ser una concesión de gente preparada y capaz para solucionarlo. Como bien dices tú, Veracruz no tiene, no ha avanzado en ello. Cuando Veracruz es tan bullanguero y toda la vida se ha dicho de esa diversidad. Yo recuerdo que yo estuve en Veracruz cuando estudié los carnavales. La mayor parte de la alegría, pues a la gente con diversidad sexual. Y entonces... Y nosotros ya no íbamos a estamparnos. No, todo mundo, todo mundo. Qué tiempos. Pues sí, entonces pues eso es lo que hay que atender, ¿no? Los derechos humanos y las leyes que los benefician y los protegen como parejas de convivencia. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco que nos haya acompañado. Ahí está la propuesta y la posición de la doctora Nereira para que ustedes la analicen. Y pues sean ustedes los que tomen la decisión. Quiero decirles que las personas que nos están acompañando, nosotros les hemos enviado la invitación. Y así como hay personas que aceptaron, cuando no acepten también se los vamos a decir. Para que sepan realmente, porque esa también es una posición. Sí. Claro, esa también es una posición. Entonces también eso lo vamos a hacer. Porque es tener miedo de comprometerse, ¿no? Sí. Sí. Sin miedo al éxito. Pues bueno. ¿Algo más para generar? No, doctora, la verdad es que me encanta la pasión que tiene. Me encanta que sin importar las cosas externas, usted siga arraigada con sus valores, con toda esta pasión que trae. Y no hay nada más que decir, más que siga adelante en todo este trayecto, en todo este camino. Y esperemos verla en... En la tribuna. Exactamente. Estaré ahí con el voto de todos, de todos sin excepción. Y tengo la certeza que mi equipo es el ganador. Hay que sumarse al equipo de Nereidas. Vamos adelante. Gracias. Muchas gracias. Agradezco ahí. Esperemos... Esta, recuerden que esta, el closet es para todos ustedes. Cuando gusten, ya saben que son bienvenidos. Gracias. Cuando quieran aquí hablar cualquier tema, pues ya saben que aquí estamos. Que está el foro aquí abierto. Y está abierto para todas las personas. Nosotros estamos luchando contra la estimación. Bueno, pues nosotros tenemos que empezar con el ejemplo. Agradezco mucho a todas las personas que nos vieron. Ahí están las palabras para que... De la doctora Nereida para que la escuchen, analicen y pues ya tomen la decisión. Nos vemos nosotros la próxima semana. Vamos a estar transmitiendo programas especiales como este. Y la verdad que agradezco a las personas que nos acompañen. Mi nombre es Luis Giovanni y nos vemos el domingo a las 5 de la tarde. Allá estamos. A las 5 de la tarde en Constitución y Malecón Costero, en frente de la pirámide. Ahí están los edificios. De ahí va a salir la caravana. No es una marcha. No vamos a caminar por las cuestiones de la pandemia. Las personas que van a participar va a ser con su carro que nos van a acompañar en la caravana. Por lo de la distancia, por lo de la pandemia y todo. Cada quien desde su auto y ahí vamos a hacer un recorrido por el malecón. La caravana de autos que se va a hacer al mismo tiempo y a la misma hora en Veracruz, Boca del Río. Orizaba, Córdoba, Jalapa, Poza Rica y Coatzacoaco. Son las ciudades que ahorita que yo me recuerdo que van a participar, que se va a hacer de manera simultánea. Entonces, si ustedes que me están viendo en su municipio o a ver, vayan y asistan. Ah, es que no tengo carro. Yo tampoco tengo carro. Déjenme cuento. Yo tampoco tengo carro. Pero pues nosotros conseguimos una persona que nos va a prestar para que nosotros vayamos en esta... Participando. Participando en esta caravana. Júntense con un amigo. Ahí se le opera para la gasolina. Y van todos juntos y participan. Tampoco se vayan muchos. Máximo deben haber cuatro o tres en un carro. Entonces, también esto considérenlo. Y bueno, pues nos estamos viendo entonces el domingo. Y pues ya les estaremos contando cómo la pasamos ahí. Suerte a todas las marchas que vayan en los municipios que les mencioné. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.